La doncella de Orleans, el azote de los ingleses. El tiempo ha dado múltiples nombres a Juana de Arco, una figura histórica rodeada de misticismo y un auténtico emblema nacional en Francia. Juana de Arco nace en 1412, en el seno de una familia de campesinos en la diminuta aldea de Domremy, en la región de la Lorena. Crece en el contexto de la eterna Guerra de los Cien Años, disputada a intervalos entre Inglaterra y Francia por las pretensiones de la corona inglesa al trono francés. Testigo de primera mano de las brutalidades del conflicto, Juana se vuelca desde muy joven en la fe, profesando una gran devoción que sería característica de su corta vida. Con tan solo 16 años, se presentan de la corte de Carlos VII, rey aún no coronado como tal, y afirma que cuando era niña, Dios se comunicó con ella y le encomendó liderar una cruzada para coronarle y liberar Francia de los invasores ingleses. El rey, asesorado por sus consejeros, decidió utilizar a Juana como un empuje de moral a sus tropas, y lo cierto es que la doncella logra llevar a los soldados a varias victorias, entre ellas la ruptura del asedio de Orleans. A pesar de los escépticos de Juana, el rey decidió confiar en ella, y finalmente en julio de 1429, Carlos VII era coronado en la catedral de Reims tras la liberación de la ciudad. Luciendo su armadura, la espada milagrosamente encontrada en una iglesia, y su estandarte, Juana de Arco llegó al clímax de su popularidad, siendo venerada y odiada a partes iguales, y provocando una desmoralización de los ingleses. Pero en 1430, Juana es capturada por los borgoñeses, traidores a Francia, que la entregan a los ingleses en la ciudad de Rouen. Durante meses, la joven es interrogada acerca de sus supuestas visiones, provocando confusión y malestar en el tribunal eclesiástico que la juzgaba. A pesar de haber sido coronado gracias a ella, Carlos no hizo intento alguno de liberarla, considerándola probablemente ya más una mujer demasiado propensa a eclipsarle que una verdadera enviada de Dios. Sola, pero firme en su defensa, Juana es quemada viva finalmente en mayo de 1431, en Rouen, acusada de brujería, herejía y conducta inapropiada en una mujer. Con el paso del tiempo, su figura fue reivindicada y su espíritu invocado por muchos al finalizar la larga guerra con los ingleses, 20 años después de la muerte de Juana. Más tarde aún, en 1920, sería declarada mártir y canonizada por la iglesia. Iluminada y heroica para unos, loca o exaltada para otros, lo cierto es que Juana de Arco es hoy en día todo un símbolo de feminismo y valentía, en una época en la que vestir armadura siendo mujer era una ofensa duramente castigada. Guiada por las voces sobrenaturales o por una exaltación patriótica, Juana de Arco logró unir a los franceses y convertirse en una parte clave de la historia fundacional de Francia.